Hola soy Francisco Carcaño, soy analista de ciberinteligencia desde hace más de tres años y experto en OSINT. Os voy a hablar un poco en este vídeo de cuáles son las herramientas que se emplean más en entornos corporativos a la hora de realizar una ciberinvestigación, a la hora de realizar una creación o tanto una creación como una identificación de una identidad anónima digital. Por ejemplo una buena práctica es trabajar con una máquina virtual preconfigurada, por ejemplo podríamos trabajar con una máquina virtual preconfigurada en Ubuntu como la que tenemos disponible en el sitio web Intel Technics. Es una máquina virtual que ha sido desarrollada por Michelle Basel que es ex investigador del FBI, ha sido investigador del FBI durante más de 30 años, experto en crime y uno de los mayores expertos en OSINT. Podemos utilizar esta máquina virtual y a raíz de esta máquina virtual lo que podemos emplear algunas de las herramientas que más se usan en entornos corporativos. Por ejemplo os voy a hablar de OSR Framework. OSR Framework es un framework un paquete de aplicaciones muy empleado en entornos corporativos para obtener información en fuentes abiertas de diferentes entidades. Ha sido desarrollada por los analistas de ciberinteligencia del eventpatch Felip Brezo y Aiza Rubio. Es una herramienta escrita en Python y bueno a través de esta herramienta lo que podemos utilizar son diferentes funcionalidades que nos van a permitir por ejemplo a través de un nombre de usuario nos van a permitir comprobar si este nombre de usuario está disponible o se encuentra registrado en casi 300 plataformas. Podemos a través de una dirección de correo electrónico comprobar si se haya el link reciente de brechas de seguridad. Podemos en un sitio web comprobar cuáles son a través de identificación de expresiones regulares extraerlas. Podemos un perfil identificar este perfil en hasta siete plataformas distintas. Un número de teléfono verificar si está vinculado a una práctica de spam telefónico. Generar alias etcétera etcétera. Es decir es una herramienta de las más completas para obtener información en fuentes abiertas. Y bueno otra herramienta que quiero recomendar sería Maltego. Maltego es una herramienta interactiva. Es una herramienta que permite generar gráficos a partir de a partir de entidades. Es una herramienta de minería de datos y trabaja con el concepto de transformadas. Una transformada no es más que una pequeña aplicación que a partir de una información previa nos va a producir una determinada información. Bueno también podemos a través de Maltego podemos realizar la fase de por ejemplo de fingerprinting. La fase de obtención de toda la información de una organización. Podemos analizar perfiles. Podemos también comprobar como con ese framework vincular si o ver si una dirección de correo electrónico está o no asociada a diferentes leaks. Comprobar si está en redes paste publicada etcétera etcétera. Así que bueno si te interesan todos estos temas ver estas herramientas como funcionan y demás. Tanto si eres un iniciado en temas de OSINT o si tienes un nivel intermedio te recomiendo el curso de OSINT Investigaciones Fuentes Abiertas de Open Webinars haciendo clic en el siguiente ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!